I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días Aquí le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo que usted necesita saber Vamos a iniciar primero con Paquita la del Barrio Que imagínense, tanto trabajo que tiene Que hasta en una entrevista se quedó dormida Después de brindar varios conciertos y terminar cansada de presentaciones Paquita la del Barrio no pudo permanecer con los ojos abiertos Cuando respondía a una pregunta hecha por un reportero Después de ser consultada sobre el balance respecto a su trabajo en el año 2018 La cantante Vera Cruzana de 71 años comenzó a cerrar los ojos Y lentamente dijo, me estoy durmiendo Previo a este incidente le cuestionaron si estaría dispuesta a hacer un dueto con Gloria Trevi Y ella respondió que no conocía mucho su música pero estaría dispuesta a hacerlo Y bueno Ricky Martin encendió las redes sociales Porque con una fotografía que subió en su cuenta personal de Instagram Desató todo tipo de comentarios porque supuestamente enseñó de más Se desconoce si fue un descuido o algo planeado por Ricky Pues con el porte y la galanura que lo caracteriza se encontraba en bata de baño Pero con las piernas medio abiertas y al parecer algo se asomaba en su zona íntima Los comentarios que ascienden a más de 200 mil y siguen subiendo Iban en torno a lo mismo La mayoría coincidió en que le dieron zoom para tratar de ver un poco más del cantante Doricua La imagen le dio la vuelta al mundo y aseguraron que a Ricky se le vio su pack Recibiendo cientos de propuestas indecorosas Comentarios muy subidos de tono entre otras cosas Bueno y la cantante Nati Natasha está en medio de la polémica Porque visitó a unos niños en un hospital y les cantó una canción bastante sexual Nati Natasha visitó a los pacientes de cáncer en Ecuador Una acción que fue reconocida por sus seguidores y hasta por quienes se oponen al reggaetón Sin embargo las críticas a la cantante dominicana llegaron después Porque en su visita cantó su éxito sin pijama Un tema que a juicio de los cibernautas estuvo fuera de lugar Los usuarios de redes sociales vieron a mal que la cantante interpretara frente a los niños Una canción con alto contenido sexual Y obviamente las críticas le han llovido a la cantante Y le dicen que estuvo bastante equivocada con cantar sin pijama Bueno la verdad que hay que tener un poquito de sentido común Y no cantarle sin pijama Imagínense a los niños en el hospital Ahí la pedimos fue de que los doctores eran los más emocionados Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres A que si quieren tener una barba con actitud Utilicen los productos de Ver Actitude Que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador Y en la principal Rubians Ahí tienen aceites, ceras, cepillos, champús Todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba Yo soy Héctor Acosta Un gusto que me hayan acompañado Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!